Bienvenidos a FILE, Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León. Con todos ustedes, Pablo Dors, Juan Arnau y Eloy Sardero. Buenas tardes, soy Evin. Esperemos que no llueva mucho, que no nos mojemos. Bueno, estamos con dos grandes pensadores, dos filósofos del espíritu, como son Pablo Dors y Juan Arnau. Os cuento así un poquito, muy breve, de cada uno. Pablo Dors nació en 1963 en Madrid y se define a sí mismo como un modesto buscador espiritual ya desde la adolescencia. Es novelista, ensayista, filósofo, teólogo y sacerdote y autor, entre otros libros, de la superventa Biografía del Silencio y acaba de publicar Biografía de la Luz. Y luego tenemos a Juan Arnau, que es filósofo, escritor, investigador, traductor y por distintos azares lleva investigando 25 años o más el pensamiento budista y un poco las filosofías orientales que provienen de la India. Y él, pues bueno, alguna vez se ha descrito a sí mismo como un vagabundo del Dharma, como aquellos viejos pícnics, ¿no? En referencia un poco a la novela Los vagabundos del Dharma, de Yad Kerewaka. Bueno, tienen algo en común los dos, y aparte de planteamientos afines, pero también divergentes. Y eso hace que este encuentro sea particularmente interesante porque ambos buscan, cada uno a su manera, la verdad y la luz, confluyen en lo que podríamos decir la configuración de una nueva espiritualidad y en una filosofía práctica de la percepción de uno mismo y del mundo a través de la meditación. Una de las cosas en que ambos coinciden es que los dos meditan y defienden tanto la meditación como sus efectos. La primera pregunta es esta, ¿cómo empezasteis a meditar? ¿Cómo descubristeis lo que es la meditación? Pablo, por ejemplo. Bueno, primero, ¿me oís bien, no? Sí. Muchas gracias por estar aquí, querido público, y muchas gracias a la institución que me ha invitado, que nos ha invitado. Me hace muy feliz poder estar junto con Juan, que somos amigos. Esto de hablar bajo un paraguas parece, nunca lo he hecho, me parece algo insólito y por tanto divertido y bonito, ¿no? Bueno, esperamos que pueda ser posible. Bueno, pues... Esto sí que es raro. Sí. Nos hemos quedado un poco pitados. Bueno... No, no pasa nada, no pasa nada. O sea, meditar es peregrinar hacia nuestro interior. O sea, yo descubro que hay muchas formas de conocimiento, y para mí la forma de conocimiento por excelencia es el silencio, el silenciarse, ¿no? Creo que podemos hablar mucho sobre esto, pero que lo más interesante es practicarlo, es dedicar todos los días un tiempo a sentarse en silencio y en quietud, y que eso de alguna manera nos va transformando de forma inadvertida, pero muy profunda, ¿no? O sea, yo empecé muy jovencito, con los 14-15 años, que es la pregunta que me ha formulado, porque leí un libro de un falso lama, que se llamaba Lobsen Rampa, y entonces, bueno, pues yo quedé fascinado. Con 14 años me raté el pelo al cero, como también ahora mismo, todos los largos me corto el pelo, y entonces empecé a sentarme a meditar con 14-15 años sin saber ni siquiera en qué consistía eso, ¿no? O sea, y luego ya con 16-17 descubrí lo que es la relajación, la meditación trascendental, también empecé a buscar ese camino. Más tarde, a los 19-20 entré en un seminario para prepararme para ser sacerdote, y ahí hacíamos también oración, meditación silenciosa. Conocí las comunidades del Arca, neogandianas, ¿no? Y con ellos también hice algunos de mis primeros pinitos de como meditación, pero realmente empecé a practicar de manera más rigurosa y más sistemática, y como mi disciplina espiritual fundamental, a los 42 años, por tanto, hace unos 15 años, en la meditación del Zen. Estuve, tuve tres maestros, durante siete años estuve en distintas escuelas, y esto fue lo que a mí me marcó profundamente. Y luego el propio Zen me devolvió mi tradición cristiana, la contemplación cristiana. Ahora ya no soy practicante de Zen, hago contemplación cristiana, y puedo decir que, no sé, que desde que practico el silencio no paro de hablar. Esa es la verdad, ¿no? Viene de las charlas. Me están comentando que vamos a parar unos minutos. Hacer silencio, hacer meditación, ¿no? Bueno, retomamos. Sí. Sí, tal. Estábamos con Pablo Dorsi y Juan Arnau, y habíamos empezado a hablar de cómo empezaron a meditar y a descubrir los efectos de la meditación. Y Pablo nos estaba contando que fue leyendo un libro de Loxofán Campa, no sé cómo se pronuncia, en Falsolama. A ver. No, bueno, fundamentalmente es esto lo que quería contar, ¿no? O sea, que ha sido algo desde mi adolescencia, pero que ha sido luego ya en la vida adulta cuando empezó la práctica de manera más rigurosa. Y, bueno, junto al conocimiento analítico, que es el conocimiento propio de la palabra, que es el conocimiento reflexivo, pues está también esta otra forma de conocimiento mucho más inexplorada por nosotros, que no es analítico, sino que es sintético, que no es tan reflexivo, sino más bien meditativo, y es por medio del silencio, ¿no? Y, bueno, pues yo lo recomiendo, ¿no?, continuamente, porque me parece que es muy transformador, lo que puedo decir, ¿no? Y Juan, Juan dice que medita caminando, ¿no? Es lo que... Bueno, ¿se oye? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber venido en esta tarde brumosa y lluviosa de León. Bueno, yo descubro las técnicas de meditación porque con 28 años me voy a la India, con 27 me voy a la India. Yo entonces soy guionista y trabajo haciendo series, guiones de series, cuando no había tantas series, porque estamos hablando del año 95, 94. Y entonces en la India, bueno, voy con un programa para hacer un estudio del cine hindú, pero no de las... de Bollywood, sino de las art movies de Calcuta, que es como el cine de autor hindú. Pero cuando llego a la India, conozco a un tipo que se llama Oscar Puyol, que ahora es mi amigo mío, que ha escrito el primer diccionario de sánscrito que se ha publicado en este país, ahora es director del Cervantes en Nueva Guinea. Y, bueno, ahí empiezo a sumergirme en el pensamiento indio y dejo el cine completamente y me sumerjo a él. Y por casualidad, ¿no? Habláis con un tipo, a través de una palancésica y por otro un tren, que vive en el Javi, y tienes que ir a este sitio con el que hay a este tipo. Se llama Guruji, que es un gran maestro de la vida. Y esta persona, es un grupo muy conocido de la India, porque ha estado 12 años de pie. Sin sentarse y sentarse. Meditando, por supuesto, porque claro, si tú te dices, bueno, voy a estar mucho tiempo de pie, porque tú tienes que suprimir el conteo mental del tiempo. Porque si no dirías, bueno, llevo 5 minutos, me quedan 11 años. Entonces, tienes que, la mente tienes que vaciarla, ¿no? Dejar la mente diáfana. Ahora voy a poner un libro que se llama La mente diáfana, que tiene que ver con esa idea, ¿no? No, no en blanco, yo siempre digo que la mente en blanco es un mito. Y entonces, él estuvo 12 años de pie. Dormía de pie. ¿Cómo dormía de pie? Colgaba del techo, colgaba una especie de columpio, ponían un cojín y él se apoyaba. Hay fotos, está documentado, hay una publicación de Oxford, donde estos se llaman majatiagui, se hacen grandes sacrificios, majatiagui, gran sacrificio, y su maestro había estado 28 años. De forma que este hombre, que pasa es que era así muy oscuro, estaba en Ancareswar, cuando entraba en la habitación, aquí porque no hay techo, ¿no? Pero entraba en la habitación y la llenaba. O sea, era una presencia poderosísima. Y yo no conocía a su maestro, pero la francesa que me lo había prestado me dijo, no, cuando llega su maestro, este hombre se hace chiquito. Y el maestro resplande. ¿Vale? Entonces, él me dijo, yo me dije a mi amigo de él, esto lo he contado en alguna ocasión, lo puedo contar aquí, esto no se está grabando, ¿no? No. Sí. Creo que no. No hay televisión. Solo es la gente de aquí, luego lo negaré. ¿Vale? Lo que voy a contar. No hay televisión, ¿no? No. Entonces, esta gente fuma un hachís del Himalaya que se llama Charas. ¿Vale? Es decir, desde la parte de ellos está el fumar chilo de este Charas del Himalaya. Y el Ashram, ¿dónde estaban? Porque él regentaba un Ashram de Sadhus, estos santones que van con el pelo rasta, con la barba, claro, de estos santones que hay en la India, cualquiera que haya ido a la India los conocerá, el 85% son farsantes. ¿Vale? De gente que no, que es muy legítimo, gente que no quiere trabajar, que son pobres de nacimiento, y dice, bueno, pues yo me dedico a vagar por los caminos y a pedir limosla y hago mi búsqueda. Pero hay un 15% que son gente de verdad y conocida. Realmente, el que se acerca al turista o al viajero es farsante. ¿Vale? Y quiere fumar. ¿Vale? Total, que yo conocí a un austríaco en el río y me dijo, yo tengo charas, y entonces yo le compré una gran piedra y la llevé al Ashram y la doné al Ashram. Y entonces me dice el favorito del gurú. Lo cuento porque el gurú en algún momento, había estado 12 años de pie, esta gente entra en un estado de coma inducido. Si no, no aguantas 12 años. Hay gente que los vigila continuamente. Y además, él me dijo, lo más difícil no es entrar, lo más difícil es salir. ¿Vale? Hay unas técnicas muy antiguas enseñadas de maestro y discípulo para esa inversión y ese saludo. Entonces, él en un momento dado me dijo, si te quedas conmigo yo te enseño todo lo que sé. Necesito 6 meses y que trabajes 3 horas al día. Que yo he estado 12 años, pero no hacían falta 12 años. Con 6 meses y 3 horas al día es suficiente. Y qué pasó que yo me asusté porque yo le dije, si me quedo ya no me voy. Y entonces yo en mi relación con la meditación tengo una amiga en Barcelona, profesora de la Universidad de Barcelona, Lola Josa, que yo cuando me quejo de todos los líos que hay de trámites administrativos universitarios ella me dice, pero tienes hijos, a ver, te queda en la India. Es decir, si entras en el juego pues tienes que seguir. Entonces yo ahí me retiré. Le dije, no, Buruchi, me tengo que ir. Le digo a mi madre. Entonces no tenía novia ni tal. Le digo a mi madre. Y me fui huyendo, literalmente. De hecho, el Asam estaba en una colina, había luna llena, era de noche. Yo bajé de la colina y cuando volví la vista atrás, Buruchi estaba arriba de la colina todavía, me había esperado, era la bajada de los 20 minutos. Me hizo el añale, que es el saludo indio, y ya ya me fui, consciente de que estaba huyendo. Luego, 10 años después, cuando Zapatero fue por primera vez a la India, yo le acompañé con un comité de expertos en la India y ahí fui a verle. Entonces, bueno, hubo un reencuentro, fue muy emotivo. Pero bueno, lo que quiero contar es que esa inmersión total en la meditación a mí en ese momento de mi vida me dio miedo. Y desde entonces yo practico lo que llamo la meditación soleada, que es la meditación con los ojos abiertos, que es la meditación a través de la perfección. Tengo una técnica que no voy a explicar porque sería un poco laborioso, pero es una técnica, es una meditación de caminante. Luego diré algo más de nirvana y de un poco la iluminación final, pero no me quiero extender más. Eso es un poco a lo que yo me refiero cuando digo yo hago meditación soleada. Es cierto que me siento todos los días un poco, pero no consigo nada. Yo sí que me gustaría que nos explicaras qué es esto de meditación soleada porque yo tengo la experiencia de que para tener percepción y estar atentos en la vida cotidiana, es decir, tener un talante contemplativo, pues hay una práctica que es el ejercicio de la meditación, de sentarse y practicar y que sin ese ejercicio lo otro resulta muy difícil, por no decir de que mucha gente dice yo medito cocinando, bueno, yo tengo algunas dudas, tengo algunas dudas, no es que dude de ti, sino... Como dice el Buda, hay tantos caminos como temperamentos. Claro, hay temperamentos a los que les va a la meditación soleada y temperamentos a los que va la dimensión, digamos, en la oscuridad, decirlo de una manera. Esto, no sé si es este el lugar de contarlo, pero lo podemos hablar. Sí, lo hablamos, claro que sí. Una cosa, y a mí me resulta curioso que un sacerdote cristiano, católico, practique meditación, como es el caso de Pablo. En realidad, yo creo que nos resulta extraño porque no conocemos la tradición, ¿no? O sea, es decir, yo me considero con toda modestia un nuevo esikasta. El esikasmo es una corriente espiritual de la iglesia oriental cristiana que la palabra esikía, la palabra eríaca que significa búsqueda de la paz por medio de la quietud. Ajá. Es decir, que ya en la iglesia oriental, estamos hablando de Grecia, Rusia, se practicaba la quietud como camino hacia la paz, ¿no? Y esto era así porque, porque digamos que el esikasmo es el injerto del budismo zen en el cristianismo. Es decir, que esto del diálogo interreligioso no es una cosa de hoy, sino que ya hace muchos siglos hubo este encuentro, ¿no? Y entonces, los que ahora, hoy, en el siglo XXI, dentro de la tradición cristiana, practicamos el silencio y la quietud o el silenciamiento, nos insertamos, es como un revival o un resurgir de esta tradición del esikasmo. O sea, que realmente no es una novedad radical, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Y los que dicen que es incompatible es sencillamente porque no lo conocen por ignorancia o porque no lo han practicado, O sea, los que tienen sospechas, yo les invito, pero tú siéntate tres meses, no tres meses seguidos, sino todos los días, veinticinco minutos, tres meses, y verás como tu vida empieza a cambiar, ¿no? Y si no es así, yo digo, te devuelvo el dinero, ¿no? Bueno, el título de esta charla es un poco el gótico, arquitectura de la luz, ¿se puede identificar el pensamiento con la luz para vosotros? ¿Los filósofos son de alguna manera también arquitectos en el sentido de construir un pensamiento? Bueno, yo ahora estoy trabajando mucho en el tema de la física cuántica, yo soy físico de formación, en concreto de astrofísico, es decir, yo me dediqué a la física de las estrellas, que es una forma de luz también, pero ahora me he dedicado durante los últimos seis meses a estudiar un poco la historia de la física cuántica y lo que he descubierto es algo que no, yo creo que no ha trascendido, porque la, la tecnología científica y el desarrollo científico del siglo XXI no tiene nada que ver con la ciencia del XIX, pero la ideología científica es cierto que todavía está en el XIX, es decir, siempre sigue funcionando y sigue avanzando, pero la visión, entonces aquí a principios del siglo XX hubo una gran revolución que fue la revolución cuántica, una revolución epistemológica, que la llevó a cabo, hubo muchos protagonistas, yo ahora voy a sacar en el país cinco de esos protagonistas, pero bueno, hay una figura clave que es un danés que se llama Niels Bohr, B-O-H-R-E, Niels Bohr, y entonces él llega a una cosa que se llama el principio de complementariedad, ¿vale? él lo que nos viene a decir, no lo dice así, así lo digo yo, pero está en literatura, él lo que nos viene a decir es que la materia, el átomo, respira luz, se alimenta de luz, y el átomo de Bohr, en el modelo atómico de Bohr, es un átomo que no es materia inerte, sino que es un átomo pulsante, que puede recibir luz, y si recibe luz, de hecho en física se dice así, el átomo se excita, y cuando el átomo está excitado, para volver a lo que los físicos llaman su estado fundamental, emite luz, es decir, que podríamos decir que la materia, que desde Descartes, desde la ilustración se ha considerado algo inerte, es algo que está lleno de vida y que respira luz, esta idea me parece fascinante, y es un poco retomar, un poco, retoma un poco toda esa concepción de los arquitectos de las catedrales góticas, yo vengo de una familia de arquitectos, mi padre es un gran admirador de la catedral de León, precisamente por la luz, y por la luz y su hija que es la contraluz, y esa capacidad que tienen los rosetones y las grandes ventanas y las grandes vidreras de la catedral de hacer que la materia de la piedra sea algo como ingrávido, hay una especie de gravedad inversa, gracias a la luz, es decir, la piedra se eleva, y esto se podría conectar con esta idea de que la materia no es indiferente a la luz y la materia de alguna manera se alimenta o respira luz. Sí, sí. Sí, somos los de luz, que tú hablas mucho de eso en tus libros. Somos materia también, como ha dicho Pan. Yo digo muchas veces, y también lo digo en esta biografía de la luz, este último título, que efectivamente somos seres de sombra y de luz, ambas cosas, o sea, que en general tenemos todos una capa, un envoltorio, un mecanismo de defensa para no entrar en nuestro interior, pero que si logramos perforar ese envoltorio y entrar, pues lo que en primera instancia aparece es oscuridad, es decir, todo eso que no nos gusta y que está en el inconsciente, nuestras heridas, nuestras sombras, y por eso no hacemos la experiencia de entrar en nosotros, porque lo que encontramos en primera instancia, repito, pues es eso, es neurosis, es ansiedad, es miedo, sin embargo, si perseveramos en la búsqueda y atravesamos esa oscuridad y se atraviesa solamente mediante una mirada amorosa, porque en lo oscuro lo que nos produce es miedo y por tanto huimos, ¿no? Primera, primera reacción natural, o bien si no podemos huir buscamos solucionarlo, buscamos combatir contra eso y encontrar una solución, ¿no? Pero eso está bien, digamos, como solución pragmática, ¿no? o resolutiva, pero muchas veces hay sombras, hay oscuridades que no podemos resolver, que no podemos vencer, ¿no? Y entonces ahí es donde entra propiamente el trabajo contemplativo, ¿no? Que yo lo resumiría, a lo mejor suena música celestial, pero no es música celestial, es algo que podemos experimentar todos, ¿no? Yo lo resumiría en la mirada amorosa, Así frente al oscuro, frente a lo que nos hace daño, tú tienes una mirada breve y amorosa tiene que ser breve para que no sea morbosa, porque si no el oscuro te atrapa y te arrastra, ¿no? Entonces es cuando descubres que el secreto de la entraña de la oscuridad es luminosa, ¿no? Entonces es cuando descubres que somos seres de luz, que tenemos una entidad, una identidad luminosa que desconocemos, ¿no? O sea, también a modo de broma muchas veces he dicho que en prácticamente todas las contraportadas de novelas contemporáneas, tú puedes leer una frase similar a esta, ¿no? El autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad, ¿no? Quiere decir que asociamos la lucidez, la luz, con lo despiadado, Con lo oscuro, con lo cruel, ¿no? Y solamente en novelas como Las Mías, que ya me he cuido de que sea así, en la contraportada vas a leer, el autor ofrece una mirada lúcida y compasiva, ¿no? Es decir, que la compasión supone un paso más, ¿no? Que más allá, ¿no? Es decir, que todo eso de la luz podemos hacer grandes discursos, pero en definitiva lo esencial es si descubrimos el lado luminoso que todos tenemos, ¿no? Ajá. ¿Y la iluminación qué es? A ver, ¿por qué...? Bueno, antes quiero comentar un poco lo que ha dicho Pablo porque me parece muy importante. Vale, bien, bien. Es decir, vivimos desde la época de Kant en lo que se llama la filosofía crítica, la época crítica, ¿no? Hemos insistido mucho en la crítica y yo creo que ha llegado el momento, y esto tiene que ver y en troca con lo que ha dicho Pablo, de una filosofía empática, ¿no? Yo estudié en Estados Unidos y en el programa de doctorado de la Universidad de Michigan y entonces ahí la idea era cogecho al autor y lo machacas. Hay que ser críticos. Y el autor es mil veces mejor que tú, pero te enseñan a que lo tienes que machacar. Y, en cambio, yo siempre cojo un autor y trato de conectar con él, de empatizar con él. ¿Vale? De hecho, a mí la gente que me dice, yo escribo un libro que se llama Manual de filosofía portátil, que hay muchos filósofos, y entonces un amigo poeta Carlos Marzal me dijo, no, yo es que leo un filósofo y me convence. Luego le digo al siguiente que dice lo contrario y también me convence. Pues para mí esa es una persona sabia, porque sabe empatizar con cada una de las visiones. Leibniz tenía una idea que me parece fabulosa, que lo hemos comentado antes, que decía, todo lo que digamos de la realidad es cierto. Lo que es falso es lo que le negamos. Fijaros que Leibniz es un pensador precrítico, precante. Lo que es falso es lo que le negamos. Y esto entronca contra la idea de Ibn Arabi que dice, hay un Dios creado en las creencias. Es decir, cada religión crea a su Dios en función de un conjunto de creencias que son históricas idiosincráticas de esa cultura particular. Pero la realidad admite todas esas visiones. El pluralismo es muy indio, es muy del jaimismo. Es decir, que no sólo cada religión crea a su Dios, cada disciplina científica crea su objeto de conocimiento y su visión del mundo. Y hay tantas racionalidades como ciencias. Esto lo han dicho muchos historiadores de la ciencia. Bruno Latour, Skodimowski, es decir, la física crea su universo, es el universo físico. Ese universo es un multiverso porque hay tantas disciplinas que nadie puede dominarlas todas. O sea, que los termodinámicos tienen su universo, los astrofísicos tenemos nuestro universo, los cuánticos tienen el suyo, y esos universos no tienen por qué ser coherentes, pero todos tienen una cierta racionalidad interna. Pero la capacidad de poderte meter en cada uno de esos universos y empatizar y asimilar y comprender y ver desde allí, que yo me meto en el universo de Heidegger, y veo el mundo como lo vería Heidegger. Y luego me cambio al universo de William James y veo el universo como lo vería William James. Todo esto es lo mejor que podemos hacer con eso que llamamos intelecto, mente, etc. respecto a la iluminación. Respecto a la iluminación, cuando yo estudiaba en Michigan, todos los estudiantes estaban muy interesados, esto es algo que aprendí de mi maestro en el Nirvana. Estudiamos literatura budista antigua, filosofía budista y el gran tema del Nirvana, el ritual mundial que era el Nirvana, que es algo muy americano porque los americanos siempre quieren la solución total. ¿Vale? Y yo aprendí de mi maestro que para el budismo, contra lo que generalmente se cree, el Nirvana no es importante. No es importante. El Nirvana es algo que está en el imaginario budista y que se dice de algunos sabios del pasado, pero no es importante. De hecho, el filósofo sobre el que yo hice la tesis doctoral, que es Nagarjuna, decía que el ciclo de las existencias, la rueda de la vida, es lo mismo que el Nirvana. Esa es su gran frase que desmonta un poco toda la historia del budismo. Y insisto, es el filósofo más importante del budismo mahajana. Esta vida, esta vida con su sufrimiento, esta vida en la que tenemos nuestras penas, nuestros dolores, nuestras alegrías, esta vida, esto que está aquí, es el Nirvana. Simplemente hay que saber verlo. Hay que saber si se pone en la posición de que uno, ¿vale? Y esto se conecta también con esto de la meditación soleada y de la cultura mental cotidiana, es decir, hay una cotidianidad de lo que hace la mente que, para el budismo mahajana, es el factor clave, no un momento puntual de inspiración o de concentración. ¿Vale? Es algo cotidiano y constante. Y luego hay otro tema que es el tema de... No, espera, espera, no partes de... ¿Verdad? Que yo no quiero decir algo de la iluminación. La iluminación. No, porque, o sea, este discurso que es, no sé, muy pertinente, pero lo convierte quizás en algo muy técnico, ¿no? Cuando realmente yo creo que todos nosotros podemos acceder de alguna manera a la iluminación, ¿no? O sea, al despertar, ¿no? Lo cierto es que estamos dormidos, es decir, que no nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo para dar a entender qué es esto de la iluminación, ¿no? Al menos en la medida modesta en la que yo he podido experimentar y sentir, ¿no? Y es la siguiente, nosotros tenemos la mente y la cabeza y el corazón lleno de palabras, de ruidos, de imágenes, de sonidos, ¿no? Si empezamos a silenciar, ¿no? Es decir, a no poner atención en eso, ¿no? A hacer silencio, pues lo que sucede es que va habiendo más claridad, va habiendo más luz, ¿no? Y cuando hay más luz nos sentimos bien, ¿no? El ejemplo es imaginar un teatro, ¿no? Imaginar un teatro donde hay muchos personajes en escena, donde hay mucha escenografía, entonces si tú estás ahí en el patio de butacas, pues tú estás pendiente de los personajes y de las escenografías, pero si empiezas a quitar personajes o salen los personajes, empiezas a quitar escenografías, pues descubres que eso es un teatro, descubres que eso es un escenario, ¿no? Es decir, es el vacío del escenario lo que te hace descubrir que estás en un teatro, ¿no? Algo parecido nos pasa en la mente, ¿no? O sea, que tenemos tantas cosas que estamos pendientes de esas cosas, pero cuando lo silenciamos nos damos cuenta dónde estamos, ¿no? Esta es un poquito la experiencia de la iluminación que a lo mejor la palabra os queda un poco grande, pero yo hablaría más bien mejor de claridad, de tener mayor claridad. ¿Y quiero darles más? Sí. Qué difícil lo del ruido y el silencio, ¿no? Bueno, es la vida, ¿no? Lo que dice Pablo es muy cierto, ¿no? Hay la primera frase, bueno, sabéis que el texto fundacional de las técnicas meditativas indias y budistas también es un texto que se llama los Yoga Sutra, ¿no? Es un texto además que es un texto budista, aunque es hinduista, según la tradición Patanjali es hindú, etcétera, los investigadores han visto, hemos visto recientemente que todo aquello bebe del Vinaya Pitaka, que es el código monástico budista. Es decir, que el hinduismo de alguna manera se lo apropia. Y entonces la primera frase dice, en sánsito dice, Yogas Chitaburti Mirotaha. Yogas Chitaburti Mirotaha. El Yoga, y tiene que ver, es un poco lo que ha dicho Pablo, el Yoga es la detención de los procesos mentales. Es decir, de todo ese ruido que hace la mente. Es decir, es un esfuerzo por dejar la mente diáfana para que la atraviese, a la tradición sánchia lo diría así, para que la atraviese la luz de la conciencia. Que es una luz digamos, blanca y sin contenido. O sea, no es conciencia de nada. Precisamente tú, si eres capaz de dejar tu mente diáfana, entonces la luz de la conciencia puede atravesarla. ¿Vale? Sí, según el mito filosófico en el que yo vivo, yo siempre digo que todos vivimos en un mito filosófico, a veces uno vive en una especie de Macedonia de mitos, otros viven en el mito del cientificismo, el mito de la ciencia moderna o de la ciencia contemporánea, es decir, todos vivimos en algún mito. Los filósofos, los filósofos irónicos, yo me he conseguido un filósofo irónico, vivimos en cierto mito, pero somos capaces de tomar distancia respecto a ese mito, es decir, somos capaces un poco de reírnos de nuestro propio mito. ¿Vale? Esta es una descanza fundamental de la Bhagavad Gita. Es decir, lo que Krishna dice Arjuna es, bueno, tú sal a pelear porque es tu dharma, pero tú sepárate del fruto de tu acción, vete a ti mismo desde fuera a pelear. Entonces el mito al que yo vivo, que es el mito de la filosofía Sankhya, concibe el mundo precisamente como dos principios en una relación que yo llamo erótico-magnética, que es la relación entre la naturaleza, que es un mundo de transformación y de cambio, y la conciencia original que ellos llaman Purusha. ¿Vale? Es decir, no es el mundo platónico de lo sensible y lo inteligible porque esos dos mundos no solo están jugando sino que tienen una relación erótica entre ellos, de atracción. ¿Vale? Entonces la naturaleza del universo se despliega para complacer al Purusha que es el espectador, que es la conciencia. De todo este universo, desde el Big Bang hasta el Big Crunch y luego la retirada del universo, todo ese espectáculo maravilloso de la flor que nace, del viento, de la brisa, del mar Mediterráneo, de todas las cosas bellas, toda esa creación continua que es el universo tiene como propósito complacer al Purusha, a una conciencia que no tiene contenido. Precisamente el contenido de esa conciencia es la naturaleza. Y las técnicas de meditación de los Yogasutras y budistas reproducen esa cosmología porque uno, que es la naturaleza que está cambiando, que está transformando, que sufre, uno si es capaz de detener esos procesos mentales, ese ruido de la mente, entonces la conciencia puede atravesarlo. En ese mito no hay un Dios vigilante que ve las cosas del mundo, sino que el principio vital, el Purusha, está repartido en todos los seres vivos y podríamos decir que ese Purusha ve a través de nuestros ojos, de los ojos de cada ser particular. Por eso, según esa mitología, cada ser vivo es el centro del universo porque no hay un Dios que lo vea desde fuera, no. Lo que llamaríamos Dios sería esa multiplicación de miradas en todos y cada uno de los seres. Esa mirada es una mirada pura y limpia si uno ha logrado detener todo el ruido de la mente. Yo diría también por bajar un poco el nivel, para mí la iluminación es ver el fondo de las cosas. No quedarse en la forma. La forma es un camino para ver el fondo. Entonces, quien ve la forma aquí, por ejemplo, ve que hay hombres, mujeres, jóvenes, mayores, gente que es muy simpática, gente más antipática, gente culta, gente menos culta. O sea, ves lo que nos diferencia, ¿no? Pero cuando ves el fondo, es decir, ves el corazón de las personas, entonces, sencillamente, tu mirada es desprejuiciada. O sea, te da igual que sea blanco o negro o de derechas e izquierdas o creyente o no creyente. O sea, eso es lo que da la iluminación, eso es lo que da ver el fondo, que realmente el corazón se hace universal porque en el fondo somos todos iguales, es todo lo mismo. Da igual realmente un camino u otro si los caminos te conducen a la cima y eso te da una gran libertad, te da una gran libertad y te da la capacidad de, es decir, todos queremos ser mirados así, que nos miren el fondo de nuestro ser, no la superficie. Eso es lo que yo creo que nos da la práctica espiritual. Y una pregunta, ¿la práctica, por ejemplo, de la creatividad puede ser entendida como una experiencia espiritual? Bueno, para mí totalmente, para mí totalmente, no sé si que, yo creo que la escritura, que es lo que yo me dedico, la escritura es un ejercicio espiritual, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Muchos, pero por decir uno, para mí escribir no es esencialmente un acto de comunicación, que también lo es evidentemente, sino que es un acto de revelación, es decir, que yo no tengo una idea y la escribo, sino que escribo y descubro una idea. Es decir, es la propia práctica la que te hace alumbrar lo que tú no sabes, ¿no? O sea, ayudar a la gente a que veamos lo que hay. Ajá. Y Juan, ¿tú qué piensas de este tema? Bueno, la escritura es diferente a la de Pablo. A ver. Para mí la escritura es una investigación. Yo escribo para contarme a mí mismo cosas y de paso contarme a esas demás, es decir, para parte de un aprendizaje. Entonces, mi modo de escribir es muy... requiere leer mucho, glosar mucho, sintetizar mucho y luego asimilar mucho. Entonces, no lo veo tanto como una labor de autorrevelación, sino como una labor de transmisión. Es decir, yo encuentro cosas valiosas por ahí y entonces le digo al lector, mira, ahora te las voy a contar y las voy a relacionar. Y voy a mostrarte o me voy a mostrar primero a mí mismo y luego lo vas a mover tú, como todas esas cosas no son tan diferentes. Y como los caminos del espíritu, digamos, no son tan diferentes de los caminos de la ciencia o de los caminos del arte. Un poco... Pero no es tanto una hermenéutica del sujeto, sino una transmisión. Yo, de hecho, creo que el conocimiento si no es transmisión no es nada. Es decir, este obliquismo, por ejemplo, francés, de algunos pensadores franceses, que solo se entienden a sí mismos, etc. Y hay gente que los epatan y leen textos que no entienden pero siguen leyéndolos. Todo esto me parece la perversión del conocimiento. Esto pasa mucho. Hay un texto de la gramatología que en Estados Unidos tenía mucho prestigio que es un auténtico disparate. Pero, gente, claro, si quita esa tejida pues entonces tienes un nivel... Con Heidi ya le ha pasado algo parecido. Es decir... Es el prestigio de lo complicado. Claro, es el prestigio de lo complicado. Entonces es gente que tiene una gran confusión mental pero que ha sido capaz de patar a mucha gente y tener sus seguidores y entonces, claro, sí. O sea, el primer Lacan se puede leer. El último Lacan no hay quien lo lea. Pero bueno, ahí entraríamos en nuestro debate. Pero para mí el conocimiento es transmitir. Es decir, yo cuando escribo con la historia de la imaginación yo veo toda una serie de temas para mí fascinantes y entonces encuentro un hilo conductor y entonces voy a contar esto y esa investigación ese de un autor a otro, de una idea a otra es para mí mi forma de tratar. ¿Le puedo hacer una pregunta yo? Sí, sí, claro, claro. Yo siempre he defendido, Juan, que... y lo... en fin, lo argumento, ¿no? Que todo lo espiritual es sencillo y sólo lo sencillo es espiritual. ¿Tú estarías de acuerdo? Sí. Sí. Y donde no hay esa sencillez hay cacareo. Y en la literatura hay mucho cacareo. También en la ciencia, ¿no? Y hay mucha oscuridad. Es una cosa muy interesante en las matemáticas. Cuando tú... Yo tenía la formación matemática un poco sólida como físico y entonces cuando tú trabajas con el análisis matemático un teorema muy complicado tú hasta que logras simplificarlo es decir, todos los ejercicios que hacíamos de análisis matemático consistían en tener un planteamiento de una situación física que tú planteabas en ecuaciones y tú desarrollabas esas ecuaciones pero la clave y es correcta con lo que ha dicho Pablo era simplificar. Pero si tú no lograbas simplificar tu ecuación se convertía en un monstruo tan grande que era inmanejable. Que es lo que pasa un poco con la física y con las ciencias de hoy. Que no hay nadie del mundo que tenga la visión de toda la física. No de todas las ciencias solo de la física. Hay especialistas y entonces por eso vamos tan a trompicones. Tampoco de la biología tampoco entonces lo peor que te podía ocurrir era que la ecuación se te complicara. Porque luego y todos esos pases que hacías para ver si la podías simplificar los haces un poco a ciegas porque la matemática tiene cierto automatismo esto tiene ciertas habilidades pero los haces a ciegas y solo cuando llegas al final a la sencillez a lo simplificado como dice Pablo a lo sencillo entonces hay un significado. Por ejemplo nosotros estudiamos la teoría general y la relatividad entonces empiezan con las ecuaciones de Maxwell como sabéis y eso se va desarrollando hasta la famosa ecuación de E igual a mc cuadrado. E igual a mc cuadrado es una ecuación maravillosa porque nos está diciendo que la energía la luz es materia y hay una constante de equivalencia que es la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir eso que hemos comentado de la materia de la luz es E igual a mc cuadrado energía y materia y una constante de equivalencia. Bueno pues para llegar a eso a esa sencillez donde hay conocimiento donde hay pues uno tiene que haber simplificado todo ese monstruo matemático donde uno un poco se mueve a cien Ahora mismo parece que la ciencia ha avanzado mucho más de lo que ha avanzado el pensamiento y la educación por ejemplo que parece que va para atrás como humanos y como personas muchas estamos viviendo una época oscura otra vez así como en la edad media Bueno a ver yo creo que estamos viviendo un tiempo terrible yo soy muy optimista por naturaleza y nunca me gusta ser laborero pero estamos viviendo un tiempo muy duro y esta es la primera van a venir una de atrás de otra Yo pienso lo contrario yo no soy optimista por otra vez yo todo lo contrario soy pesimista pero soy muy esperanzado y creo que vivimos un tiempo extraordinario que no quiere decir que no tenga muchísimos peligros de generación de decadencia y todo lo que tú quieras pero creo por ejemplo que estamos entrando en una nueva era en una nueva etapa vital donde el tema de la consciencia y por tanto el tema del trabajo espiritual cada vez hay más personas sensibles a este mundo y va habiendo más evidentemente estamos hablando de minorías pero minorías significativas que pueden ir creando un talante yo creo que la humanidad va para bien no va hacia un camino de autodestrucción ni mucho menos Juan se ríe no sé por qué si es por el micrófono o es por yo creo que es porque Pablo no tiene hijos será por eso bueno tengo sobrinos pero está bien la respuesta vamos a ver vivimos en un en un en un mundo cada vez más vivimos en la tecnolatría esto es evidente ahora sale un iphone en la última tal y hay colas en los grandes almacenes y tal este disparate y vivimos en la era de la distracción absoluta nuestros hijos están o sea llevan en el bolsillo una televisión una radio un calendario un canal de películas porno lleva todo no solamente nuestros hijos sino también nosotros nosotros ya pero nosotros si digamos sabemos mantener un poco esto a raya y a quien sabe a quien menos y no se llega más tarde pero es que esto se ha criado con esa bomba de relojería en el bolsillo entonces bueno es tremendo esto de la bomba de relojería quiero contaros algo espérate un segundito que te interrumpa porque se me parece hasta que punto es significativo hace un año estaba yo en un hereditorio en una camáldula un lugar donde hay ermitaños y donde hay monjes en Italia y tuve algunas conversaciones con el padre Abad y entonces él me vino a confesar en cierta ocasión que estaba destrozado porque en el último capítulo la última reunión de todos los ermitaños que cada uno tiene su ermita pero están cerca pero cada uno había salido por unanimidad es decir solamente su voto en contra de que todos los ermitaños tenían que tener internet en su ermita y las monjas de clasura es impresionante con esto ya se ha dicho todo esto es una porque claro todas estas o sea el ser humano está distraído pero hay alguien que observa pero no es el Purusha no es la conciencia original el que observa es el algoritmo y entonces el algoritmo sabe que a ti te gusta la violencia entonces te da más y entonces te sugiere contenidos violentos y el algoritmo sabe que a ti te gusta el sexo entonces te da más y el algoritmo sabe de manera ciega que le gusta a cada cual y fomenta esos gustos y esto está afectando a nuestros hijos yo tengo un hijo de doce y otro de diez bueno es una batalla continua continua y da más eso es que ellos no tienen móvil tienen nuestros móviles es decir el de mi mujer y el mío y nos los roban pero cuando tengan imaginaos bueno vosotros tendréis hijos y sabéis lo que pues nada mediatizados por el algoritmo y en un mundo que no invita a pensar que consejo nos dais que podemos hacer como se puede pensar yo diría que no podemos pedir a nuestros hijos lo que nosotros no vivimos y que todo empieza por nosotros mismos si nosotros mismos no somos capaces por ejemplo de estar un día sin el móvil no lo pidas a tus hijos o sea no lo pidas es lo que tú no eres capaz de dar yo de verdad tengo una confianza muy grande en nuestra capacidad de transformación pero eso sí tiene que ser muy pedagógica y muy didáctica muy sensata es decir si yo te digo pues estate cinco días en silencio y cinco días sin hablar con nadie seguramente te vas a desanimar yo no soy capaz pero si te digo tú simplemente prescinde de todo tipo de comunicación estate en silencio y en escucha 25 minutos diarios esto poco a poco las actitudes que se generan ahí de escucha de atención de receptividad de acogida poco a poco se van infiltrando en la vida cotidiana es decir tenemos mucha más capacidad de transformación y de hacer frente a lo que se nos viene de distracción que apuntaba Juan de lo que imaginamos pero claro se trata de ponerlo en práctica modestamente y poco a poco y tú ¿qué consejo nos das? pues yo daría consejo como primer paso se te ha caído el vídeo este micrófono es esto es el micrófono no lo guardes el bolsito esto me parece una escena de Woody Allen es que es la tecnología si hablas mal de ella luego ella te botea es como travieso yo el consejo que siempre doy que me parece fabuloso y que yo intento seguir pero no siempre lo consigo es cada día estar 5 minutos contemplando un árbol 5 minutos contemplando un árbol y 5 minutos parece poco pero es muchísimo y cuando estás contemplando el árbol hacer un ejercicio que tiene que ver con el mito en el que yo vivo y es esa visión que tú tienes Platón decía que cuando vemos emitimos un rayo de hecho en francés se dice golpe de ojo cuando vemos emitimos un rayo ahora digamos la física madera dice no que la visión es algo pasivo la luz entra es falso hay un fuego interior y que nos hace que cuando miramos emitimos realmente un rayo o sea Platón tenía razón entonces ese rayo que emitimos verlo como no como una fuerza nuestra sino como un rayo que nos atraviesa y a través de nuestros ojos contempla el árbol ese sería digamos la práctica del mito shankhya meditativa de lo que yo llamo meditación solar yo también lo recomiendo no tiene por qué ser un árbol pero sí la naturaleza o sea si tú miras la naturaleza un cierto tiempo te encuentras bien te encuentras bien porque tú eres naturaleza perdona y el árbol habla y la araña habla es decir eso empieza a hablar cuando ya llevas un tiempo haciéndolo hay que practicar porque primero hablas tú estás viendo el árbol y digo ¿qué hago aquí? estoy haciendo el gilipollas o tengo que hacer esto o tengo que recoger a mi hijo o tal o tengo que tal pero tú sigues viendo el árbol y todos esos pensamientos van pasando por tu mente tú los dejas correr pero hay un momento en que el árbol te habla y esto se puede comprobar y no es tan difícil te dice cosas por ejemplo gilipollas se me lo suelta el huevo el árbol te puede acrecentar para retomar de una manera positiva el comentario de Pablo el árbol acrecenta como dice Oscar Cuyol acrecenta el tesoro de nuestro ignorante el tesoro de nuestro ignorante eso es bonito y esto es mitocrático y esto es muy real claro hace que ese tesoro crezca y que seamos conscientes de nuestra finitud de nuestras limitaciones de nuestros esto podría ser un buen título de esta conversación el tesoro de nuestra ignorancia me gusta mucho y además es que es tal cual por lo menos de la mía bueno nos aconsejáis un poco practicar vamos la espiritualidad de alguna manera con independencia de la religión no hace falta a mi si que me hace falta a los demás quizás no pero la religión yo siempre digo que es la forma y la espiritualidad es el fondo pero somos seres históricos necesitamos formas yo digo la religión es la copa es la espiritualidad el vino nos interesa el vino pero hay que beberlo en alguna medida entonces bueno las religiones son formas igual que también son formas el arte y tantas otras cosas si pudiésemos ir al fondo directamente pues quizás pero yo no soy capaz de ir al fondo directamente bueno yo tengo una visión diferente a mi me gustan todas las religiones yo no uso mucho la palabra espiritualidad no es una palabra que rechace pero es una palabra que yo tiendo a no usar yo prefiero usar las palabras cultura mental es decir yo creo que tenemos que ejercer y ejercitarnos en nuestra cultura mental hay muchas maneras las religiones hay muchas tradiciones religiones tradiciones meditativas y cada religión tiene su receta y dentro de una misma tradición religiosa hay muchas recetas ¿vale? desde la oración la contemplación el mantra la respiración hay muchas pero yo en este sentido soy un poco budista porque Buda decía bueno al final cada religión se adapta al temperamento de cada cual y hay tantos temperamentos y tantas formas de aproximarse a la contemplación como seres vivos en realidad ¿no? porque luego dentro de cada tradición religiosa hay muchos muchos caminos que se han ido la espiritualidad no es otra cosa para mí que el cultivo por tanto se trata de cultivar si cultivamos algo que cultivamos lo que somos ¿no? cultivar el cuerpo y la mente si cultivas el cuerpo y la mente el resultado es la espiritualidad el espíritu ¿no? ¿a qué tipo de lectores van destinados vuestros libros y qué respuestas o preguntas recibís de ellos? bueno yo tengo la pretensión de que de que me lea todo el mundo todo el mundo que lee ¿no? o sea decir que si no se lee pues es difícil ¿no? ciertamente yo creo que los destinatarios preferentes son aquellos vamos a llamarlos así buscadores espirituales ¿no? esa gente que que no está satisfecha simplemente teniendo colmados sus instintos y sus deseos sino que tiene un anhelo de plenitud que no que no que bueno pues no ha encontrado forma de darle respuesta y bueno pues mis libros quieren ser una propuesta no una respuesta pero si una propuesta de trabajo ¿no? y qué tipo de de preguntas recibo de ellos pues no os podéis imaginar ¿no? o sea yo cuando era jovencito era y lo sigo siendo muy admirador de Germán Gese y Germán Gese decía que los últimos años de su vida más que escribí se dedicaba a responder a sus lectores que les contaban su vida ¿no? pues salvando las distancias me estaba pasando algo parecido ¿no? muchos lectores me escriben correos electrónicos cada día para contarme todo tipo de cosas ¿no? es decir que eso revela que somos una generación que está buscando ¿no? que sí que que no nos conformamos con cualquier cosa que hay un anhelo espiritual y tú que además eres traductor del sánscrito vamos y eres un pionero también en lo que es España en traducir del sánscrito al castellano ¿no es raro esto? traducir textos de hace 20 siglos ¿no? bueno yo es que creo que aquí hay mucha riqueza y muchas cosas que aprender ¿no? entonces en esta toda esta tradición y bueno yo digo por una circunstancia que sería muy largo explicar a estas tradiciones mis lectores no son tan numerosos como los de Pablo yo tampoco soy tan consultor espiritual es decir el tipo de aproximación que me hacen es más filosófico no es tanto de búsqueda espiritual algo como más íntimo sino que yo recibo también recibo preguntas de los lectores pero van más relacionados a caminos filosóficos por lo menos decir y bueno y por supuesto mucha gente que está muy interesada en la India en las tradiciones indias y que está un poco descontenta con la deriva que lleva que llevamos en Occidente ¿no? y este paraíma dominante y arrollador que deja muy pocos huecos ¿no? para también tenemos un absoluto desconocimiento de todo lo que es Oriente a lo largo de la tradición ¿no? bueno yo siempre cuento que nosotros fuimos los primeros que nos fuimos a la India porque Colón iba a la India lo que pasa es que se encontró con América y ya se olvidó de la India y entonces América ya nos entretuvo mucho hicimos mucho en América pero ya nos olvidamos de la India entonces luego llegaron los ingleses que fueron los primeros los alemanes y los ingleses los que más empezaron a bucear ahí gente extraordinaria que ya en la época de Gil fijaros que la primera traducción de la magabatita es anterior a la revolución francesa es decir y la hizo un inglés un funcionario inglés que aprende sánscrito y dice bueno ¿cuál es el libro más importante vuestro? y dice pues mira este lo voy a traducir y hace su primera versión que es una versión con sus efectos tal pero bueno es anterior a la revolución francesa y estos estudios llevan 200 años en Alemania en Austria en Inglaterra incluso en Italia que hay grandes sánscritistas y nosotros hemos llegado muy tarde ahora yo acabo de hacer una posición para la Universidad Complutense de Madrid para una plaza de titular en filosofía sánscrita pero es ahora en 2021 y esto es una noticia de hace una semana y en 2021 va a empezar la filosofía sánscrita a asomar por la Universidad Pública en Valladolid y esta Casa de la India y han hecho algunas cositas pero como en grados oficiales no hay todavía no ha habido todavía y eso nos dice el retraso que llevamos yo no sé si alguien del público quiere preguntarles algo a Juan y a Pablo alguien le ha levantado la mano esta señora ¿sí? el mito de la filosofía el mito de la filosofía que vive en Juan que nos ha dejado de estar en el suspense cuando lo revela claro bueno es esta idea de que sí que lo es revela en cierta manera esta idea de que esto que está aquí es un juego entre un principio creativo que es la naturaleza lo que ellos llaman Prakriti y una conciencia sin contenido que está en cada ser vivo y que mira a través de cada ser vivo ¿vale? es decir el juego entre Purusha y Prakriti de manera que cuando tú eres consciente de algo fijarte con el contenido de tu consciencia por ejemplo yo ahora soy consciente de que estoy viendo a Jesús Ruiz Mantín está sentado y ha hecho una previa que susto se llama Jesús Ruiz Mantilla gran escritor yo con estos pelos ¿vale? y es el responsable de que estemos aquí Pablo entonces yo estoy soy consciente de que veo a Jesús Ruiz Mantilla y ser contenido de mi consciencia pero la capacidad de ser consciente de que tengo delante a Jesús eso es el Purusha y eso no tiene contenido puede tener cualquier contenido ¿vale? de manera que esta es la idea que a mí me parece más fascinante cuando yo soy consciente de algo y soy consciente de que soy consciente porque yo te puedo ver y no soy consciente de que te estoy viendo de tener un cierto automatismo mental pero si soy consciente de que te estoy viendo y hago ese esfuerzo ese acto de conciencia según la tradición sancia ocurre en el origen del universo es decir estás trayendo el origen al presente ¿vale? y esta es una idea fascinante quizá hay un pensador que se llama Ganga Nata ya bueno hay muchos pensadores que han desarrollado esta idea ¿vale? es decir tú puedes traer el origen al presente esto requiere cierta cultura mental y cierto entrenamiento no se puede hacer continuamente esto del Mindful de Estado esto es una patraña ¿por qué? porque no puedes estar constantemente trayendo el origen al presente porque necesitamos para vivir de vez en cuando poner el piloto automático ¿vale? la atención plena además esto yo he rastreado un poco el concepto de atención plena en el budismo que es donde nace no es atención plena constante esto es un disparate yo tenía una amiga Catherine Brown historiadora medieval en la Universidad de Michigan que tenía un novio budista y me decía es insoportable ¿por qué? porque bebe agua y es consciente de que está bebiendo agua abre la llave y es consciente de que no hay quien viva con él ¿vale? nosotros cuando cogemos el coche a veces nos viene muy bien ay ¿cómo he llegado? no me he enterado estaba con es decir el piloto automático es necesario ¿vale? entonces hay que relajarse un poco el resto del Mindful y esta mujer que hace una se acabó separando de su marido ¿vale? entonces si no quieres que te deje ¿me quiere una pregunta? no, no, no 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 oigo 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 has sido yo a tu ser eso es qué susto esto es un evento yunguiano perdón 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 claro yo no soy yo no soy sacerdote yo soy filósofo entonces yo no estoy por nada sí yo vivo en un mito pero no vivo confesionalmente en ese mito ¿vale? entonces a mí me gusta esta idea que es una idea que está en Uruguay que yo he hecho una serie de artículos en el país que arrastreo esta idea porque esta idea también está en nuestra cultura occidental esta idea de que todo percibe y siente pero esta idea está en Whitehead está en William James está en Naravi está en Eckhart están muchos pensadores cristianos no cristianos ateos no ateos es decir esta idea que va contra esa idea moderna que hizo tanto daño que empezó con Descartes y Locke Descartes lo que dijo es mira el mundo es esto el mundo es extensión que es inerte y mecánica y pensamiento que es consciencia y libertad ¿vale? esto es un disparate entonces ¿qué pasa? solo somos conscientes de los seres humanos lo demás es mecánico y nuestros cuerpos incluso son mecánicos ¿vale? esto no solo es un disparate es que es falso ¿vale? entonces yo estoy un poco contra ese paradigma que es la filosofía mecánica que ha triunfado desde la ilustración y el positivismo y que ideológicamente es el que domina la ciencia los científicos cuánticos no les interesa yo he hablado con muchos cuánticos tuve un debate hace poco con un director de un de un gran laboratorio cuántico en Singapur José Ignacio La Torre algunos lo conoceréis ha sido catedrático de la autor de Barcelona durante muchos años me di cuenta que es que a ellos las consecuencias epistemológicas de la teoría cuántica les da igual ellos quieren hacer sus cálculos y ellos tienen que hacer un superconductor y te lo hacen pero la teoría cuántica tiene unas consecuencias epistemológicas es decir la idea de que cuando yo observo algo participo de eso que estoy observando y lo que observo y el sistema el instrumento con el que lo observo forma parte de lo que estoy observando esto que quiere decir que si yo estoy bueno no quiero entrar en temas peleagudos pero la física cuántica lo que está diciendo es que tú no puedes observar algo de manera neutral que tú siempre participas de lo que observo y este día no se asimila y seguimos en el objetivo no tenemos ningún problema de más bueno si hay alguna una pregunta más y acabamos sí a mí me interesaba que si se ve la identidad de esta persona pero no se puede ocupar la descripción de la ley de la materia que es una especie de concepto que se encuentra la ley de la materia la pregunta final la pregunta final es que si nosotros somos estamos construyendo la conciencia si construimos nuestra propia conciencia la estamos construyendo nosotros a través de esa laboración de la educación o bien la conciencia bastante la que nos ha construido vale desde el mito en el que yo vivo o sea la idea oficial sí si la conciencia la estamos construyendo nosotros o es ella la que nos construyamos básicamente desde en el mito en el que yo vivo o sea el mito oficial de la ciencia hoy es que la conciencia es una propiedad de la materia es más no solo es una propiedad es un epifenómeno ¿qué quiere decir esto? que es algo que podría no haber ocurrido que somos conscientes porque ha habido una evolución Darwin es decir Big Bang Estrellas Carbono Darwin y ahora somos conscientes entonces la versión oficial lo que se llama el mainstream de la ciencia hoy es un paradigma en el que yo rechazo y algunos rechazamos algunos filósofos es que la conciencia no solo es una propiedad de la materia sino que es una epifenómeno es decir que el cerebro produce una especie de humillo un tufillo y ese tufillo es la conciencia esa es la versión oficial bueno en el mito en el que vivo yo y el que vive en las tradiciones apreciales de la India es que la conciencia es el trasfondo mismo del universo que tiene una relación magnética erótica con la naturaleza o con la materia si quieres pero esa materia es una materia viva y creativa no es una materia inerte ¿vale? y hay un juego ahí ¿vale? pero la versión oficial es esa la conciencia como tu filo todos los grandes topes de la ciencia la conciencia es algo que ha venido nos ha venido así no sabemos yo siempre digo el 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 como se dice el el invitado no deseado la fiesta de la evolución si la evolución es la fiesta y esto es el invitado que nadie quiere que era que hacemos con ello esa es un poco la situación bueno vamos a dejarlo muchísimas gracias por haber venido esto no es nada normal asistir a una charla así muchas gracias a todos gracias y sobre todo a nuestros invitados muchas gracias gracias